La nombro, me ilumina, se deshace, en sombras encendida la muchacha de antaño, el deseo se deshilacha, mas el amor, vivísimo, renace. Le digo que está guapa y recupera, de entre todas las flores de su falda, la rosa inextinguible, hasta su espalda, aún llega puntual la primavera. La agarro, se levanta, me sostiene, tras el cendal azul que abre sus ojos, cohabitamos los dos, yo a su abrigo. Le recuerdo aquel beso, se detiene y me llama señor, me hinco de hinojos, por si otra vez se casara conmigo. Aplausos 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 Aplausos